Bueno, con el tema de única hinchada, de única torcedores, sería muy lindo que el clásico tenga el colorido de ambas hinchadas. Yo creo que es un facilismo de la conducción del fútbol que estando solamente una torcida va a haber menos inconvenientes. Yo creo que hay que organizarse para que la historia del fútbol que es tan lindo en el colorido con dos hinchadas siga estando. Gracias por ver el video.